De David, no te exasperes a causa de los malos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se secarán como el pasto y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. No te exasperes por el hombre que triunfa, ni por el que se vale de la astucia para derribar al pobre y al humilde. Domina tu enojo, reprime tu ira. No te exasperes, no sea que obres mal, porque los impíos serán aniquilados, y los que esperan al Señor poseerán la tierra. Un poco más y el impío ya no existirá. Si buscas su casa, ya no estará. Pero los humildes poseerán la tierra y gozarán de una gran felicidad. El malvado hurde intrigas contra el justo, y al verlo rechinan sus dientes. Pero el Señor se burla de él, sabiendo que se le acerca la hora. Los impíos desenvainan la espada y tienden sus arcos para matar al justo, pero su espada les atravesará el corazón y sus arcos quedarán destrozados. Vale más la pobreza del justo que las grandes riquezas del malvado, porque los brazos del impío se quebrarán, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor se preocupa de los buenos, y su herencia permanecerá para siempre. No desfallecerán en los momentos de penuria, y en los tiempos de hambre quedarán saciados. Pero los malvados irán a la ruina, y los enemigos del Señor pasarán como la hermosura de los prados. Se disiparán más pronto que el humo. El impío pide prestado y no devuelve. El justo, en cambio, da con generosidad. Los que el Señor bendice poseerán la tierra, y los que Él maldice serán exterminados. El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedaré postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. Yo fui joven, ahora soy viejo, y nunca vi un justo abandonado, ni a sus hijos mendigando el pan. Él presta para siempre con generosidad, y su descendencia será bendecida. Aléjate del mal, practica el bien, y siempre tendrás una morada. Porque el Señor ama la justicia, y nunca abandona a sus fieles. Los impíos serán aniquilados, y su descendencia quedará extirpada. Pero los justos poseerán la tierra, y habitarán en ella para siempre. La boca del justo expresa sabiduría, y su lengua dice lo que es recto. La ley de Dios está en su corazón, y sus pasos no vacilan. El malvado está al acecho del justo, con la intención de matarlo. Pero el Señor no lo abandona en sus manos, ni deja que lo condenen en el juicio. Espera en el Señor, y sigue su camino. Él te librará de los impíos, te honrará con la posesión de la tierra, y tú mismo verás la ruina de los malos. Yo vi a un impío lleno de arrogancia, que florecía como un cedro frondoso. Pasé otra vez, y ya no estaba. Lo busqué, y no se lo pudo encontrar. Observa al inocente, fíjate en el bueno. El que busca la paz, tendrá una descendencia, pero los pecadores serán aniquilados, y su descendencia quedará extirpada. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. Este salmo nos recuerda que la maldad existe, pero que no debemos olvidar que serán ellos los castigados, que si queremos vivir en gracia y paz con Dios, debemos hacer siempre el bien, sin mirar a aquel que no cumple su palabra, pues no es nuestra responsabilidad culpar. Ya pagarán sus cuentas con Dios. Debemos deleitarnos en el amor de Dios, y así encontraremos la estabilidad emocional que necesitamos. Muchos usarán la astucia a su beneficio, pero lo harán desobediendo al Señor, y es ahí donde no debemos poner nuestros ojos ni pensamientos. Seremos recompensados por nuestra paciencia, porque quienes esperan con fe y humildad recibirán la tierra. El salmista David, en el Salmo 37, nos da una palabra de aliento para que confiemos en Dios. Habla de la grandeza de Dios y de su fidelidad para los que caminan obedeciéndole. Nos recuerda que los malvados serán destruidos, pero los que confían en el Señor serán bendecidos. Nos anima a ser pacientes y esperar a que el Señor actúe en su debido tiempo. El Salmo nos recuerda que, por mucho que planifiquemos, Dios tiene el control en última instancia. Él traerá la justicia al mundo, a su manera y a su tiempo. Habla de la confianza intrépida en Él, que nos lleva a través de los momentos más oscuros de nuestra vida, y de la fe gozosa que nos traerá luz y esperanza incluso en medio de la desesperación. Esperamos que estos mensajes de la palabra de Dios le hayan gustado y le hayan ayudado. Si es así, no olvide compartirlo, dar me gusta o dejarnos un comentario. Para no perderse ninguno de nuestros videos, no olvide suscribirse al canal. ¡Gracias! ¡Gracias!